Hey cracks del fútbol, peloteros de gol virales, doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando A menos de 3 días para el debut mundialista de Ecuador, Ángel Mena se mostró confiado en poder arrancar con pie derecho y vencer al equipo local Algo que sería un hecho sin precedentes en la historia de los mundiales Estamos convencidos que haremos un gran mundial con Ecuador, una de las claves es el convencimiento Seguramente Qatar nos ha estudiado bastante, es un equipo que se cuida con los detalles Nosotros no debemos cambiar nada de lo que hicimos en las eliminatorias Somos un equipo sólido defensivamente, son pequeños detalles que marcan diferencia Agregó, además Mena ponderó la importancia de las jugadas de pelota parada La pelota parada influye mucho, hay que estar cuidadosos en todo sentido Ecuador tiene las cualidades y hay que aprovechar los detalles que pueden existir en el partido Las pelotas paradas las trabajan todas, las selecciones pasará más en quien las ejecuta Los detalles marcan la diferencia en este tipo de partidos Seguramente Qatar nos ha estudiado bastante, es un equipo que se cuida en los detalles Nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de jugar, así como lo hicimos en las eliminatorias Y tu hermano, ¿qué opinas sobre la noticia más relevante del día de hoy? Comenta en la parte de abajo tu perspectiva Y nos vemos sin duda alguna en un próximo video ¡Gracias!